En el sector de Los Lingues, a pocos kilómetros de Pelequén, habita Manuel Jesús Ponce Miranda, un trovador que hace más de 20 años se dedica a recitar historias, esas que nos dejan para reflexionar. ¿Cómo está, don Manuel? Un agrado conocerlo. Igualmente, don Sandro. Me hablaron mucho de usted, por Rodrigo. Ya, ya, Rodrigo, sí, muchas veces he conversado con él. Hemos estado por ahí, así que... Me dijo que usted era un poeta. Oriundo de esta zona, ¿hace cuánto tiempo? No, yo soy criado, nacido aquí. Ya tengo 71 años y... Gracias a Dios, todos ya estamos, andamos caminando, trabajando. ¿Y cómo nace esto de ser poeta? Un día cualquiera se empezaron a dar las cosas. ¿Cómo haces? Cuéntame. Se empezaron a dar, que yo hice una historia, salió más o menos y ya de ahí fueron saliendo mejores. ¿Y esa historia por qué nace? Porque, o sea, del propio de uno que empezó a enebrar palabras y fueron saliendo. De la zona aquí, del lugar. También, también. Y tiene una aquí de Benequeno, ¿no? Sí, por la de Pelequén hay una que es bien bonita. Si quieres, se la cuente. Por favor. Dice, por ejemplo, el lugar de Benequeno, un pueblo tradicional, famoso por su escoa y cosa artesanal. Hay un grupo de canteros que ellos luchan sin cesar, suben y bajan el cerro. Las piedras van a sacar. Está la piedra rosada, todos miran al pasar que en otra parte de Chile usted no la va a encontrar. Allí están los artesanos en la orilla del camino, esperando a los clientes cuando van a su destino. Allí le hacen las piletas, los afazas y adoquín y esperan a los clientes, lo que ellos quieran pedir. Allí está Humberto Becerra, también el pato Román, Luis Bravo y Jorge Herrera y también Jorge Marchal. Discúlpenme los demás que no he podido nombrar, en la subía para el cerro del taller de Juan Mañar. También allí en Pelequén hay una fiesta famosa, el día 30 de agosto se celebra Santa Rosa. Allí están los bomberos en el centro de Pelequén. Cuando hay una emergencia ellos van a socorrer. El ferro y el deportivo nunca se han llevado bien, cada cual tiene su gente y no les gusta perder. En la estación de Pelequén un accidente ocurrió, allí chocaron dos trenes y hubo gente que murió. En el lugar de la plaza hay un grupo de artesanos, hay muebles de calidad hechos por sus propias manos. En el sector El Cardal hay dos iglesias esperando, el pastor y los hermanos siempre le están invitados. Pelequén está preocupado por lo que allí sucedió, una planta de desecho en el cerro Cintalón. La gente no haya que hacer por lo que está sucediendo, roedores y mal olores, el pueblo lo está sufriendo. En la historia de Pelequén que yo le pude contar, un saludo para el caldo. Y a todos los concejales. Oiga, qué bien, muy bien. Nuevamente los felicito. Muchas gracias, muchas gracias. Oye, ¿y esto usted lo tiene anotado? ¿Lo escribe? La pura. ¿De verdad? Yo tengo varias, varias, varias historias y yo cuando empiezo a relatar me empiezo a acordar de todo. Por ejemplo, esa es la historia de un anciano, esa fue, le estoy hablando yo cuando yo empecé a hacer lo que hago, como 10, yo creo que más de 15 años. Y fue una de las primeras que yo hice. Por ejemplo, dice, es triste llegar a viejo. Como un anciano me decía, lo encierran en una pieza y nos ve la luz del día. El anciano está tranquilo y no sabe lo que pasa. Su familia está pensando en sacarlo a su casa. Sus hijos están aburridos y no lo quieren cuidar a un asilo de ancianos. Allá lo van a llevar. Lo llevan a aquel lugar y allí queda abandonado. Se olvidaron de su padre y lo dejaron botado. El hijo de aquel anciano, él formó su propio hogar. No pensó que su familia también lo iba a abandonar. Al cabo de algunos años, él sufre una enfermedad, ni su esposa ni sus hijos. No lo quisieron cuidar. El hombre muy angustiado, él dijo, ¿qué he hecho yo? Y se acordó que a su padre, él también lo abandonó. Lo llevan a un lugar y al entrar reconoció, aquí yo dejé a mi padre. Ahora he llegado yo. Estando allí preguntó y un auxiliar le dijo, aquí hay un abuelito que pregunta por su hijo. Allí los dos se encontraron, se olvidaron del pasado y en el último momento, los dos mueren abrazados. Oiga, qué hermosa historia. Para uno es bonito que cuando una persona lo toma en cuenta... Esto es un patrimonio, un patrimonio humano que hay que rescatar, hay que reconocer. Usted hace poemas propios y del folclore también. A veces van saliendo palabras y uno las va colocando. Oiga, don Manuel, yo le quiero agradecer de todo corazón. Y el permitirme entrar un poquito más en su vida y conocer lo que usted hace. Y le voy a hacer un presente. Para que lo recuerde con mucho cariño a nosotros también. Muchas gracias. Mire.